Atención Colombia, Rey Vallenato de 1985, Egidio Cuadrado. Academia Latina de Grabación anunció que Egidio Cuadrado recibirá el premio del Consejo Directivo. Este galardón se le entregará de forma presencial en la ceremonia 17 de noviembre de 2021 en el Four Seasons Hotel de Las Vegas producida por Eduardo Osorio como parte de la 22 entrega anual de los Latin Grammy. Es un honor brindarle reconocimiento a este notable grupo de artistas legendarios pero a la vez muy activos con el premio a la excelencia musical y el premio del Consejo Directivo de este año, dijo Gabriel Avaroa Jr., presidente CEO de la Academia Latina de Grabación por medio de un comunicado. El premio del Consejo Directivo se otorga a personas que han realizado importantes contribuciones a la música latina durante su carrera, pero no necesariamente en la forma de interpretaciones. Egidio Cuadrado comenzó a tocar el acordeón a los seis años y con el tiempo se convirtió en uno de los intérpretes más respetados convirtiéndose en Rey Vallenato 1985 en su natal Colombia. A principios de los años 90, Carlos Vives lo invitó a participar en la agrupación La Provincia como un homenaje a la colombianidad, a los músicos de las regiones más apartadas y rurales del Caribe y como un laboratorio para nuevos talentos de la música contemporánea. Esta invitación de Carlos Egidio, que ya suman más de tres décadas de amistad y trabajo, los llevó también a colaborar en grandes obras maestras de Vives como en 1995 La Tierra del Olvido, donde el acordeón de Cuadrado tiene un rol protagónico, un concertista nato. Cuadrado encarna la magia del folclor colombiano e inspira a una nueva generación de músicos mantener viva la tradición. ¿Estás en medio de este calor sufocante y te provoca tomar una cerveza? No lo pienses más, lo que tú buscas está aquí. Depósito de Cerveza APP. Tenemos las mejores marcas de cervezas, whisky, vodka, ron y todo tipo de licores nacionales e internacionales. Depósito de Cerveza APP. Calle 14B, número 19, 94, Barrio La Popa. Llegamos con tu pedido donde nos digas. 306-68-78-99. Bien heladas para que disfrutes en compañía. Depósito de Cerveza APP. 306-68-78-99. 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9